Hola, bienvenidas a todas a mi canal y estoy súper contenta de estar una vez más con todas ustedes y desde mi rinconcito a todas las que se han suscrito le doy la más cordial bienvenida yo soy una puertorriqueña que me gusta hacer videos, pero videos que miren yo sé que a ustedes les puede sacar provecho mi nombre es Cintia, para las que no me conozcan llevo mucho tiempo haciendo videos en Youtube pero me había quitado un poco para que conozcan un poquito de mí porque soy mamá y ustedes saben que cuando uno es mamá pues deja muchas cosas a un lado así que las que no me conocen, bienvenidas nuevamente las que ya están muchos besos, recuerden que tenemos sorteo y como dice el título de este video estas son mis paletas que yo recomiendo las paletas que yo más uso, las paletas que desde diciembre a la fecha de hoy a abril le he sacado un provecho unas paletas que a pesar de que son económicas siento que tienen la calidad de Urban Decay, de Anastasia unas paletas que honestamente quería mostrarles a ustedes porque si tienen alguna duda sobre ellas miren mi hermana, es la hora de comprarlas porque son paletas que a mí en lo personal son espectaculares ese maquillaje me la hice con una de las paletas que les voy a mostrar a mí me encanta, la pigmentación me dejó, mi hermana me dejó literalmente con la boca miren así, es playa abierta bueno pues vamos a dejarnos de tanta habladuría y vamos a comenzar voy a comenzar con una que a mí en lo personal me gusta no es económica pero ella decidió, estoy hablando de la de Hura Beauty ella decidió, esta la tengo como desde diciembre, noviembre, diciembre ella decidió tirar este formato porque ustedes saben que las paletas de Hura Beauty son bastante costosas comenzando por la Rose Gold Palette que se cuesta 65 dólares si no me equivoco y ella decidió esta por 27 dólares tirar esta paleta que tiene unos colores súper hermosos que para mí me parece muy bien porque tiene toda la gama de colores ella tiró, creo que fueron tres paletas y esta fue la que a mí me encantó porque tiene los Rose Gold y porque son colores muy ponibles y colores que le podemos sacar provecho esta que ustedes ven aquí a mí me encanta, miren cómo se ve esta paleta es hermosa yo les voy a hacer algunos swatches esto es de una pasada, mi hermana esto es espectacular miren qué bonita y esta no se ve muy bien por alguna razón porque es mi color de piel pero, miren ahí los swatches miren qué hermoso este en el palpado móvil no tiene precio y por 27 dólares está súper fenomenal a mí en lo personal me encanta y cuando vi el precio yo dije, mi hermana ahora es la hora de yo hacerme de una paleta de Hura Beauty así que no puedo decir que en algún momento compraré alguna pero no quiero malgastar mi dinero porque siento que tengo muchas paletas así que quiero sacarle provecho a esta que ya he comprado una que le mostré no hace mucho que fue que dije, bueno yo no sé si será normal porque no quise la Soft Clamp porque siento que la Soft Clamp lo tengo y en otras paletas y yo dije, pues no voy a invertir y me decidí por la Subculture que estuve en duda porque vi muchos muchos reviews malos pero honestamente dije me voy a tirar cuando la swatché en la tienda yo dije, espérate no, pero es que esto o sea, esto está brutal y a mí me encantó ¿por qué? porque salgo de mi gama de Comfort es esta que ustedes ven aquí que es hermosa y le metí la uña así que sorry mírala ahí y este color a mí en lo personal que es el Electric es un color hermoso este Adorn es hermoso hermoso y Axis es hermoso todos son hermosos no sé miren esa pigmentación no sé por qué esta paleta le dieron tan mal review porque esta paleta miren esto ok aquí se ve bien estos colores son espectaculares y creo que cuesta como unos 40 dólares 42 dólares no recuerdo muy bien el precio ¿por qué? porque lo compré ¿verdad? en un sitio por ejemplo en la base que venden Anastasia y a mí me costó como 35 si no me equivoco 35 dólares así que yo creo que en la página de Anastasia debe de estar como en 42 dólares es el más o menos los precios que fluctúan los productos y las paletas de ella yo pues pude haber cogido la Softland porque estaba también allí y no honestamente no me interesó porque quería salirme de mi gama así que esta es la subcultura si tú tienes alguna duda ya viste swatches y para mí en lo personal es una paleta bien bien versátil que ayuda también a jugar con colores tiene colores neutros colores más coloridos y para primavera verano esta paleta es espectacular la recomiendo sí bastante otra paleta que recomiendo bastante es esta que me llegó no hace mucho esta es la de lluvias de Sara 2 by lluvia esta paleta es hermosa yo necesito que ustedes vean esto miren estos colores mi hermana díganme que esta paleta no está de la muerte esta paleta es espectacular esta paleta a mí me encanta y realmente yo le voy a hacer los swatches lo que no me gusta es que no se los nombre oh sí miren aquí Dios mío estoy hablando de más yo creo que esta gente se hicieron un pasto con no sé con yemayá o whatever porque ustedes saben que más o menos esa es su línea o con leguá o no sé pero esta paleta miren yo necesito que ustedes vean la pigmentación de esta paleta miren esto no 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 mi hermana de hecho lo que llevo hoy puesto miren aquí se ve mejor lo que llevo hoy puesto en mi maquillaje es de esta paleta me encanta la pigmentación ya ustedes vieron como se ve esto esto es a otro nivel esto miren esto Dios mío me dejo hasta las manos manchadas esto es una cosa y esto lo que me costó fueron como 20 dólares un especial vayan a la página de ellos y de que no se les suave de esto que es el que tengo hoy en mis miren esto y eso es de miren de una pasadita ese es el color berber y es hermoso de verdad que miren yo les miento esto lleva una pigmentación brutal y otra de las paletas que para mí me dejó con la boca abierta me encanta I love it es esta de la línea de Morphe la mostré en un video esta es la 3502 mi hermana esta paleta tú tienes que tener esta paleta de verdad de verdad no las estoy sacando pero esta paleta si te gustan los colores neutrales colores más rojizos esta paleta es para ti esta paleta tiene una pigmentación en el plástico dicen los nombres de cada color pero esta paleta tiene una pigmentación estoy cogiendo los al azar miren esto y las sombras se sienten con mantequilla al igual que la de lluvias al igual que la de Anastasia miren esto ok aquí que tengo al lado miren que hermoso son paletas que como les digo son muy buenas son económicas por ejemplo la de Anastasia no es tan económica pero es una paleta que vale la pena la de lluvias es súper económica la de lluvias es súper económica y esta de Murphy es muy económica para todos los colores que tiene a mí en lo personal como les digo son paletas que me han gustado y la de obviamente la de Huda que por ser el tamaño y todo lo demás 27 dólares yo encuentro que está súper bien y recordando que nosotros no gastamos todas esas sombras porque siempre tenemos más sombras ¿verdad? así que yo creo que hasta aquí mi video estas son paletas recomendadas paletas que a mí me gustaron paletas que yo puedo decir miren vayan y compranlas porque vale cada centavo que usted invierta así que hasta aquí mi video muchas bendiciones el iluminador que tengo hoy puesto si se preguntan miren ese glow es el de Amoresi que esto es otra cosa se lo mostré en un video es hermoso el labial que llevo en el día de hoy es Flamingo de MAC Cosmetics es este que es hermoso 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 y para mis pestañas utilicé la Monsieur Big D esta es de Lancome que me encanta y para hacerme mis cejas mis cejas es este que compré no hace mucho de la línea de Dwayne Wild que mi hermana promete este delineador o perfilador de cejas es espectacular lo recomiendo y solo cuesta $4.99 y para el primer de mis ojos para hacerme mis sombras utilicé este que es una maravilla el Waterproof primer de ojo y ayuda a aguantar las sombras no me no me equivoqué así que millones de bendiciones se me cuidan y se las está la próxima bye bye y y y y y y